hola chicos bienvenidos un día más a mi canal soy Fanny y vamos a hacer una receta súper fácil y rápida en nuestra freidora de aire vamos a hacer una rica tarta de queso con gotas de chocolate los ingredientes que vamos a necesitar son muy fáciles necesitamos 500 gramos de queso yo voy a utilizar mascarpone pero podéis utilizar en filadelfia o ricotta el que más os guste necesitaremos 100 gramos de azúcar vamos a necesitar también dos huevos y 100 gramos de gotas de chocolate o chocolate rallado o lo que queráis como veis no lleva nada de harina con lo cual esta receta también es ideal para nuestros amigos celíacos tengo preparado ya un molde de 20 centímetros en el que le he puesto un poco de papel de horno lo he mojado lo he arrugado y lo he colocado bien un tipo a como se pone también en la tarta a la niña pues ya veis es súper fácil simplemente vamos a mezclar todos los ingredientes y como os dije lo vamos a hacer en nuestra freidora de aire vamos a hacerle peso ¡Suscríbete! Vamos a mezclarlo un poquito Cuando ya lo tenemos mezclado echamos el azúcar Y lo mezclamos todo bien Añadimos los huevos Como veis no necesitamos ni batidora Se mezcla muy bien A mano Y los integramos a la mezcla Ya tenemos los huevos integrados Y solo queda añadirle Las gotas de chocolate Y mezclar Como veis es súper fácil Como os he dicho antes no lleva absolutamente nada de harina Así que la gente que es irrelevante al gluten Puede comer esta rica tarta Sin ningún problema Ahora solo queda Echarla en nuestro molde Volcamos toda la mezcla Volcamos toda la mezcla La verdad que estas lenguas de silicona Son una rasada El día que se inventaron Para poder Coger bien todos los restos ¿Verdad? Pues ya tenemos Pues ya tenemos Aquí nuestra tarta Y se va directa a nuestra freidora Pues meteremos nuestra tarta En nuestra freidora En nuestra freidora Y programaremos 170 grados Durante 25 minutos Si la quisierais hacer en el horno Pues sería A los mismos grados 170 Pero como unos 20 minutitos más Vamos controlando Y empezamos Bueno La tarta ya está Todavía tienda un poquito Es normal Vamos a dejarla enfriar Pues La hemos desmoldado Vamos a dejarla enfriar un poco Para retirarle el papel Y luego os enseño el resultado final Y el corte Como siempre os digo Muchísimas gracias Por estar ahí Si no estáis suscritos A hacerlo Porque así podáis seguir viendo Recetas ricas y fáciles Como esta Y nos vemos En la próxima receta Amigos Bueno amigos Dos consejos os tengo que dar Lo primero No sean tan ansiosos Como yo Y dejar enfriar bien la tarta Así no se os romperá Como a mí Aún así os puedo asegurar Que estaba buenísima Y lo segundo Echar las chispas de chocolate Al final Por encima Porque tienden a bajarse Para abajo Y con todo esto Os dejo Gracias por estar ahí Y nos vemos En la próxima receta Chicos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos